Para el estoicismo, la existencia es un concepto sumamente significativo. Ser un ser humano es algo maravilloso, ya que portamos con la razón, que es un fragmento de la divinidad, un logos, que vendría siendo el orden racional que rige al cosmos. El sentido de la vida en el estoicismo es algo inherente, no es un concepto que se tiene que inventar, como proponen corrientes como el existencialismo. El estoicismo es un naturalismo teleológico. La vida en sí misma tiene significado, es algo innato a cada ser vivo. Todos los seres del planeta están siguiendo su telos, su propósito o función en esta biosfera. El telos de una bellota es convertirse en un roble, el de un alcatraz es pescar, el de la abeja es polinizar, el del guepardo es cazar a alta velocidad. Los gusanos mejoran las propiedades de la tierra, y las lagartijas comen insectos, etc. Tal como lo dice el filósofo moderno William O. Stephens, los filósofos estoicos y antiguos eran agudos observadores del mundo natural, el mundo de las plantas, los animales y los insectos. No se les pasó por alto, por ejemplo, cuán admirablemente una colmena de abejas cuida su hogar. Vivir de acuerdo con la naturaleza significa vivir de manera estable, no superando la abundancia de recursos que sustentan todos los diferentes tipos de vida. No solo mi vida, no solo los miembros de mi tribu, ciudad, nación, sino que todos los seres humanos. Y no solo los seres humanos, sino que también los primates. Pero no solo los primates, sino que también los mamíferos, reptiles, peces, etc. Esto es lo que los estoicos tienen en mente cuando hablan de vivir de acuerdo con la naturaleza. Todas las diferentes especies y ecosistemas, y todo tipo de plantas y animales e insectos, etc. Cada uno haciendo su parte para contribuir al funcionamiento del todo. La biosfera. El humano es un animal racional, zoologón, y un animal social, zoopoliticón. Su telos, entonces, es usar la razón por el bien social. Por eso el sentido de la vida para los estoicos es vivir en armonía con la naturaleza, y así participar en la belleza general del cosmos. Y así participar en la belleza general del cosmos.